¡Suscríbete al canal! ¡Y el tipo de las computadoras podría ser tu amigo, pero lo alejas igual que alejas a todos porque eres un patán jodido! ¡Metaste a Rick Flagg! ¡Él tenía razón! ¡Peacemaker! ¡Vaya broma! Amigo... ¡Qué carajo! ¡Oye! ¿Qué demonios haces? ¡Maldito acosador! Amigo, ¿estás bien? ¡Con un carajo! ¿Qué estás haciendo? ¿Me ves y te la jalas? ¿La tienes afuera? ¿Qué? ¡No, no, amigo, mira! ¡No voy a voltear! ¡Es el truco más viejo que hay! ¡Voltearé y estarás duro como piedra y te vendrás en mi cara! ¡No lo permitiré! ¿Qué? ¡No, amigo, no la tengo afuera! ¡Así es como te exitas, haciendo que yo te la vea! ¡No! ¿Quién carajos dijo eso? ¡Louis y K! ¡Pedazo de mierda! ¿Louis y K! dijo eso? ¡Voy a matar a ese idiota! ¡No! ¡Quise decir que tú eres como Louis y K! ¿Porque soy gracioso? ¿Que si eres divertido? ¡No! ¡Tú exhibes tu pene! ¿Qué tiene que ver eso con los especiales de comedia de Louis y K? ¡No hable de sus especiales de comedia! ¿Qué te pasa, hombre? ¡Louis y K! le mostraba su pene a la gente! ¡Él lo hacía! ¿Porque es pelirrojo? ¿Pero qué? ¿Qué? No tengo la menor idea. Solo conecto lo que tú dices. ¡Oye, Louis y K! le mostró su pene a la gente, ¿entiendes? ¿Eso hizo? ¡Demonios! ¿No ves las noticias? No, ¿para qué? Son deprimentes. Pero, oye, te lo estoy rogando. ¿Podrías, por favor, por favor, ver mi entrepierna? Por favor. ¿Lo ves? ¿Puedes verlo? ¿Por qué no usas la puerta como alguien normal? Bueno, vi esta luz encendida y pensé que alguien se había metido. Me alegro de que hayas vuelto. ¿Por qué lloras? ¡No estoy llorando! Estoy ejercitando mis músculos faciales. Ejercito los músculos de mi cara para hacer mi cara más... muscular. Tú, bajo tu máscara, tienes una cara flacucha. ¿Por qué no haces estos ejercicios para tu cara? Parecía que estaba llorando, pero no. ¡Guau! ¿Tal vez podrías enseñarme cómo? Claro. ¡Gracias!